A pesar de que la serie The Walking Dead terminó hace más de un año, aún seguimos recordando momentos épicos, como la aparición de Negan, o las Rick, también... También momentos tristes, como la muerte de Glenn, ¡Va otro! O la muerte de Herschel, o la muerte de Carr, pero también nos ha dejado con muchas incógnitas, como por ejemplo, ¿Qué pasó con Jim? ¿Cómo desapareció del programa de la noche a la mañana? O si esta era la forma más efectiva de moverse entre los caminantes, ¿Por qué lo usaron muy pocas veces? Otra pregunta es por qué en la primera temporada los caminantes eran más inteligentes, y en el transcurso de las siguientes temporadas son más boludos, porque si observamos bien, en la primera temporada pueden abrir puertas o incluso pueden saltar vallas, como este detrás. Pero la mayor interrogante viene en la temporada 5. Después de que el grupo reventara Terminus, deciden refugiarse en una iglesia, Yaka empieza a ver un poco de incomodidad, porque Rick vuelve a estar al mando, y Abraham tiene que seguir sus órdenes. Nosotros haremos lo que Rick diga. No nos separaremos. Tienen que separarse para buscar prohibiciones. Pero una vez que todo vuelven, todo parece ir bien. El grupo está contento, aunque Carol se siente fuera de lugar, por lo que decide irse por ella sola. Obviamente, Dari la persigue. De allí ven el auto que secuestró a Beth, por lo que deciden seguirlo. Esa noche empieza a ver discusión en el grupo, porque son atacados de nuevo por los caníbales de Terminus. Abraham, al ver que Eugene está en peligro, se quiere ir de inmediato a Washington para salvar el mundo. No olvidemos que Eugene todavía sigue con la mentira. Pero Rick, obviamente, no se va a ir sin Dari y Carol. Obstiniado con la idea de partir allí mismo, Abraham llama a Eugene para irse. Pero... La gran pregunta de The Walking Dead, ¿Quién hubiera ganado en esa pelea? Abraham o Rick? Ya les digo de ya que no les va a gustar la respuesta, pero es solo mi teoría. Rick hubiera perdido en una pelea normal. ¿Por qué digo esto? Para empezar, Rick es un sheriff. Es decir, el sheriff es un funcionario electo que dirige las fuerzas por el orden del condado. Puede o no tener el mismo entrenamiento que un policía común. Pero Abraham era un ex militar y ya sabemos lo intensos que son los entrenamientos militares. En resumen, son entrenados para ser expertos en el cuerpo a cuerpo, por lo que en un combate cuerpo a cuerpo, Rick pierde contra Abraham. Además, Rick no es muy bueno en el combate cuerpo a cuerpo. Lo vimos contra Shane y casi pierde. Y lo vimos contra el gobernador y allí perdió. Sin tener en cuenta el factor presencial. En ese momento, Rick ya no peleaba para ganar. Peleaba para matar. Además, ese Rick mataba todo lo que se estorbaba. Si él quisiera... Si él quisiera, podría matar a Abraham sin problemas. Es decir, Abraham en una pelea cuerpo a cuerpo, ganaría. Pero en una pelea a muerte, gana Rick sin problemas. Gracias. Gracias.